Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime, un mando del video del Vimana de Chile. Encontrado en esta capacitación en Robot Structural Analysis Series 2017-2018, los animo a que se suscriban y me apoyen con la ayuda que ustedes estimen. Agradezco a todos por su apoyo al canal y me apoyan a que más se suscriban para apoyarlos en el uso responsable de proyectos o programas respectivos para los profesionales de la construcción industrial, como siempre disponible y actualmente disponible, ya que nos encontramos y para cerrar este día lleno de muchas bendiciones, pero aún falta, ya que mañana será otro día en busca de ese trabajo que en este momento requiero, y, pero a pesar de ello, continuo con ustedes en unos ratos donde pueda y pueda subir y que los videos que ustedes necesitan y tratar de responder las consultas que necesitan. También agradezco su me gusta en la comunidad BIM, BIM y Naviswork en Chile. No olviden suscribirse, dejo como siempre mis datos en los videos, tanto para el desarrollo de sus proyectos y no tengan problemas a la hora de tener interferencias, descoordinaciones o encargos de otras compañías que modelan, asemejan modelar en BIM y sus proyectos no están, resultó sus problemas, no, no, el tema de interferencias, los costos aumentan, los presupuestos no son consecuentes. En esta oportunidad, para terminar este día y acompañar que voy a levantar muy nuevamente temprano, van a abrir ese trabajo. Vamos a responder la consulta antes de iniciar o continuar con esta capacitación en robot. Me preguntan, ¿cómo descargo o cómo puedo acceder a la versión de robot para poder probar el programa y empezar a trabajar o empezar a ver el programa a partir de su capacitación? Pues bien, solamente tenemos que ir a Google, digitar Download, Robot, Instructor, la versión estudiante y Autodesk nos ofrece la posibilidad de usar su software de versión estudiante. No hay mucha diferencia entre la versión estudiante y la versión actual. Por lo tanto, ustedes pueden descargarla en el momento que ustedes requieran. Lo que sí les va a pedir es crear una cuenta, una cuenta básica con sus datos y esos datos deben ser completados de acuerdo a las preferencias de su país. De acuerdo a ello, cuando ya les llegue el correo y con las verificaciones respectivas van a poder acceder a la versión que ustedes necesitan Para descargar el programa, yo tengo mi correo personal con el creado, digitan su password Y ya después de eso, van a tener la opción de descargar por 3 años La versión de robot o el programa que ustedes desean, Robot, Revit, todas las versiones que existen para probar las versiones. Robot Instructor en su versión 2018, es todo lo que tienen que hacer en su versión. No hay para sistemas operativos menores a 64, eligen su lenguaje respectivo, aunque por defecto un robot se instala en la versión inglés que también lo veremos en próximos videos para la configuración respectiva de acuerdo a su país. Luego que hayan digitado y seleccionado los componentes o la instalación para su equipo Otro vez les van a entregar un serial y les va a llegar un mensaje de que se encuentran a punto de descargar el programa Así como lo tengo yo, en su versión estudiante para capacitaciones. Las versiones para empresas no tienen mucha diferencia entre uno y otro Solamente hay unas marcas de agua, exportaciones, entre otros Y es por ello que se me contrata eventualmente para resolver estos temas con una emergencia pagada Yo estoy ocupando la versión estudiante, por lo tanto, luego de que hayamos descargado y que las versiones estén activas, podemos, instalando, colocamos el serial, el producto También podemos ir aceptando los cambios y comienza la instalación Vamos a hacerlo acá, vamos a operar el archivo Lo van a guardar y lo van a ejecutar Luego de ello se va a instalar y van a poder acceder al programa en su versión totalmente estudiante Para que, pues, me sigan con los videos en esta capacitación en rol estructural Totalmente en español Para todos, para todos ustedes En base a, no pedido de fantasía En base a los proyectos de personas que me contactan Para poder apoyarlo en lo más, en lo simple Para que puedan trabajar y sacar, corregir sus mejores de cálculo En base a este Luego de ello, ya para implementarlo en empresas De acuerdo al software que ustedes tengan Ya sea RedMid o Tecla O los software estructurales para ello O de StartPro O los otros, los otros de las otras compañías También pueden generar los análisis respectivos en Robot O también en las otras compañías como Tabs también También veremos algunas diferencias También en algunos próximos videos Por ahora los voy a dejar acá para responder a las consultas de varios usuarios Que me dicen dónde descargo el programa, cómo lo puedo ejecutar y cómo puedo acceder a él Ya hemos visto cómo descargar Robot en su versión de estudiante con una licencia totalmente válida Para empezar a trabajar en base a los videos que les voy a mostrar en estas próximas semanas Y también otros también de igual forma Me despido, le agradezco desde ya Que tengan una buena noche Nos veremos mañana Si Dios quiere Y cuento con su apoyo también Mañana otro día buscar trabajo Es trabajo que todos necesitamos Que es muy difícil en esta fecha Pero de todas formas Hay que estar con la gente Con la mente bien en alto Por ahora cualquier ayuda En estos momentos Es válida Y aquí es bastante difícil Y los entiendo a todos ustedes Les doy las cordales gracias a todos ustedes Soy Jaime Guandelgador de Manage Chile En esta capacitación e introducción De cómo instalar Robot para todos ustedes Y nos veremos próximamente